hola a todos aquí estoy otra semana más con cosas curiosas que he encontrado por internet ya sabéis que las busco en internet intento contrastarlas pero si sabéis si son verdad o mentira os agradezco que comentéis y nos de qué es porque son verdad o porque sabéis que son mentira además recordaros que debajo del vídeo si le dais a mostrar más tenéis un enlace a la lista de reproducciones con todos los vídeos que tengo de cosas curiosas que cada semana voy subiendo uno y llevo ya mucho tiempo así que hay un montón de vídeos vamos a empezar el origen de la palabra taxi se debe a su inventor franz von taxis quien en 1504 instauró la primera línea de coches entre holanda y francia imaginaros 1504 si tiene tiempo termina taxi el humo del cigarrillo tiene más de 4000 productos químicos como amoníaco que se usa como limpiador o arsénico veneno para ratas de los cuales alrededor de 40 pueden causar causar cáncer bueno yo la verdad que como no he fumado nunca estoy contenta con eso porque no he tenido que dejarlo pero sí que es verdad que si no fumáis os recomiendo que no lo hagáis porque luego cuesta mucho dejar de fumar hay gente que tarda muchísimos años en poder dejarlo y poder ya no dejarlo sino perder como digamos el mono para que me tenga para que me entendáis las ganas de fumar entonces si no empezáis mejor porque no sirve para nada el 25 de agosto de 1995 cerca de 35.000 parejas contrajeron matrimonio en el estadio olímpico de seúl en corea del sur esto no lo he encontrado salió buscado y lo ha encontrado pero como ponían también tipo curiosidades pero no encontrado porque 35.000 parejas contrajeron matrimonio en el estado olímpico de corea del sur es el 25 de agosto del 95 no sé exactamente porque si alguien lo sabe que nos lo comente el oso panda tiene dos dedos pulgares en cada pata curioso el mar de wedel en la antártida perdón es el más cristalino de todo el planeta sólo el 59 por ciento de la superficie de la luna es directamente visible desde la tierra quien lo diría el 59 por ciento sólo la parte más caliente del cuerpo humano es el centro del cerebro y la más fría son los dedos y viendo esta curiosidad me he acordado de que no sé si os habéis dado cuenta pero normalmente la mano con la que bueno la mano que utilizáis para manejar el ratón no se os queda fría a mí o sea esa se me queda congelada y la mueves bastante por lo menos para algunos tipos de juego pues se queda congelada dicen que una manera de que se ponga caliente es bajando el brazo lo bajáis hacia abajo y baja la sangre a los dedos y se pone otra vez caliente o temperatura normal del cuerpo el 20 de marzo de 1861 murieron 6.000 personas sobre una población de 18.000 en la ciudad de mendoza por culpa bueno como consecuencia de un terremoto o sea 6.000 personas de 18.000 o sea fijaros ya 6.000 personas son muchas pero de una población de 18.000 solo una barbaridad el mayor número registrado de hijos nacidos de una sola madre o sea de una sola mujer es 69 se dice pronto tener 69 hijos se llama feodor basilev de una familia numerosa de campesinos de suya rusia esta mujer pasó gran parte de su vida embarazada y dando a luz a un total como hemos dicho de 69 hijos en tan solo que bueno tan solo entre comillas 27 partos todos ellos fueron múltiples por eso tantos hijos tuvo 16 partos de gemelos 7 de trillizos y 4 de cuatrillizos y la verdad es que me parece una barbaridad o sea yo no me creo que las orcas en libertad pueden vivir alrededor de 80 años pero en cautiverio no suelen superar los 10 años así que dejarlas libres que la diferencia es una barbaridad y nada esto ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado que algunas no las conocierais que nos comentéis que le deis una manita arriba un like y si no lo habéis hecho aunque os suscribáis al canal que aparte de cosas curiosas tenemos un canal de muchísimas cosas diferentes ahora hemos hecho una nueva sección de series donde hacemos la opinión o sea os comentamos las opiniones de serie cada semana subiremos también un vídeo sobre eso así que os animo a que le echéis un vistazo al canal que seguro que encontráis algo que os interese nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos